Papá, 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 papá... Hojos recolto de un negado, botas de sabor a noche sin llito, perolescubas de seducido y piel que sabe al arbol del sediento en el negado. Moralescubas Cláud biri Sabía que beso a mis a la boca, ese frío que me lleva hasta el origen de su frío. Y yo que solo hago canciones, una canción me voy a dar. Y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Y yo que solo hago canciones, una canción me voy a dar. Y yo que no tengo destinos, hoy me quedaste aquí. Y yo que solo hago canciones, una canción me voy a dar. Y yo que solo hago canciones, una canción me voy a dar. Y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Y yo que solo hago canciones, una canción me voy a dar. Y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Y yo que solo hago canciones, una canción me voy a dar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!